El próximo 5 de abril darán inicio las clases del Programa Universitario de Idiomas Clásicos y Modernos, PUISIM, dependiente del Instituto de Ciencias Humanas. El trayecto de formación tiene por objetivo ofrecer a docentes y estudiantes universitarios el conocimiento en lenguas que exige la investigación y brindar a sí mismo una posibilidad de capacitación a la comunidad de la ciudad y de la región en inglés, francés, italiano, portugués, chino y lengua de señas argentinas. Debido a la situación de pandemia por COVID-19, las clases continuarán de manera virtual como lo han sido durante todo el 2020, con la salvedad de que los exámenes sí podrán llevarse a cabo de forma presencial. Para realizar las inscripciones, los y las interesadas e interesados deberán comunicarse al correo electrónico de la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto de Ciencias Humanas.